Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con los equipos Ferrari y McLaren porque Ferrari y McLaren han pasado los crash test de la FIA de 2019 y bueno, los chasis de los monoplazas de estos dos equipos han sido homologados oficialmente por la FIA y están listos para correr la nueva temporada 2019 de la Fórmula 1 que va a empezar en marzo con el Gran Premio de Australia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao